Muy bien señoras, señores, señoritas, bienvenidos a una transmisión más de Juega Juan Majón. El día de hoy les quiero presumir que tengo un deck que me gusta mucho usar, pero no me funciona muy bien. Aquí tenemos el Fantasma Real, Mago Eléctrico y Arquero Mágico, que son tres, bueno, en realidad cuatro cartas de muy buen nivel, la Bandida. El Arquero Mágico lo acaban de liberar, hace poco yo ya lo tengo. Este Fantasma Real, pues me gustó porque, en realidad estas cartas las tengo aquí, porque me gusta mamasear con ellas. Entonces hoy vamos a ver si puedo lograr ganar o perder. De antemano les aviso que he estado perdiendo mucho, no pasa nada, no pasa nada. Generalmente yo ando como en 3,300 trofeos, por aquí podemos ver que estoy en 3,115 trofeos, estoy de la shed. Pero a ver, ustedes me dirán si me la rifo o no. Y en ese momento estamos jugando con Gladiador, de los Arena, no sé si eso es un 11 o un 12, según yo es 11. Que tiene 3,099 trofeos. Entonces, en teoría, yo debería de ser capaz de ganarle. Como siempre, el señor Gladiador no está aventando nada y se pone enojado. Pues yo también me enojo, mira, puto, ¿cómo ves? Mira, me enojo, ¿cómo ves, Putin? ¿Cómo ves? A ver, aviéntate, aviéntate. Ya se aventó, era broma, no es cierto, no te avientes. Bueno, como no sé qué más trae, pues le voy a aventar un monito de hielo para pararlo ahí en seco, en la madre. Ya la super calabacié. ¿Por qué? Porque no debía haber aventado el monito de hielo. No debía haberlo hecho. Este era quien iba a hacer el paro en el caso de necesitar, este, de tener a el P.E.K.K.A. Los monitos de hielo o el golem de hielo son muy buenos. Mira, lo van siguiendo, los P.E.K.K.A. son muy inmensos, la verdad. Entonces, bueno, vamos a tratar de ganar esta partida con este pequeño problemita. Y pues veamos cómo me va. Necesito paciencia. ¡Otro! Lo odiamos, lo odiamos, lo odiamos, lo odiamos, lo odiamos. Lo bueno también de los P.E.K.K.A. es que unos murcielaguitos lo detienen fácil. Y aquí está. El golem de hielo. Y se va de regreso. Mientras mi torre le sigue pegando. ¡Qué castroso deck! La verdad. Es que es un deck muy castroso. En fin. Parece que voy a perder. Esto se llama ¿Cómo perder con mucho estilo? Con Juega Juan Majón. Contra un P.E.K.K.A. No me ha dejado hacer ningún ataque este brother. Y ahorita va a tirar otro P.E.K.K.A. seguro. En fin. Ya. Este brother sabe a la perfección. Que si yo tiro el mono de hielo. Ya no tengo nada que hacer contra su P.E.K.K.A. Lo sabe. Lo sabe a la perfección. Y está jugando esta estrategia todo el tiempo. Por no dejar que me dé. Otro golpe con el P.E.K.K.A. No tengo ganas. Y no le logré dar ni siquiera un golpecito. Así de triste es el asunto. Bueno pues esto fue ¿Cómo perder? Muy gachamente contra el Ledeador. De los arena 3. Y bueno como ven ese deck está muy bueno. Yo a veces cojo decks porque me gusta jugar con ellos. No tanto porque me hacen ganar. Este es un deck que me gusta jugar con él. Y pues por eso pasa lo que pasa. Nos vemos en la siguiente emisión chavos. Cuídense mucho. No olvides suscribirte.